Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en esta sesión de entrevistas. Toda la industria ha sido golpeada fuertemente por la pandemia de coronavirus, entre ellas la industria del litio, que ha tenido algunas novedades últimamente, y para eso hemos contactado a Daniela de Sormó, que es CEO de Signumbox. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Ignacio, buenos días, muy bien. Me alegro. Mira, como primera pregunta me gustaría saber cómo ha impactado esta pandemia en el litio a nivel de demanda y también de precio, que últimamente hubo una modificación, tengo entendido. Sí, bueno, la verdad es que esta pandemia, claramente ninguna industria está exenta. El primer shock que en el fondo se observa es una paralización en general de todo, de todas las actividades. Esto es un shock exógeno a la industria, algo que nunca habíamos visto. Entonces, esto obviamente afecta tanto la demanda como en la oferta. Con respecto a la demanda, hoy día la mitad de los usos del litio, más del 50%, está relacionado con baterías. Y dentro de esa mitad, dentro de este uso en batería, cada vez más relevante el uso en baterías para electromovilidad. Entonces, obviamente lo que hemos visto, o sea, si la gente está encerrada en sus casas, bueno, ahora hemos visto las últimas semanas que Europa está ya volviendo, pero en el fondo en los últimos dos meses, toda la gente, todos los países en general, la gran mayoría en cuarentenas. Entonces, la gente no sale a comprar, no cambia el auto. En el fondo, el efecto sobre demanda es inmediato. Ahora, la preocupación es con respecto a si este efecto va, cuán permanente va a ser. Y lo que hemos visto es que, obviamente, aumentando el desempleo y reduciéndose el ingreso a las personas, y si esta reducción de ingresos tiene carácter permanente, esto va a afectar el consumo y el consumo de bienes semidurables, como uno podría decir, por ejemplo, un auto. Entonces, si hoy día todavía la compra de un auto eléctrico es considerado un bien como de lujo, porque no es un bien de primera necesidad, eso va a tener un efecto importante en la demanda, que no solamente va a estar acotado a este primer semestre, sino que podría, en el fondo, tener un carácter un poco más permanente en el tiempo. Y, obviamente, también en otras aplicaciones. O sea, no solamente el uso del litio en baterías para lo que es electromovilidad, sino que todo lo que es dispositivos electrónicos, y el litio también se usa en otras aplicaciones. Tenemos la otra mitad de la torta, que se usa, por ejemplo, grasas lubricantes, que ahí se utiliza hidróxido de litio. La grasa lubricante está relacionada con la industria automotriz, el transporte. Obviamente, el transporte ha sido afectado. O sea, lo vemos desde el punto de vista de la aviación comercial, desde el punto de vista del transporte público. En el fondo, todo se está viendo afectado. Y eso, obviamente, tiene como resultado un menor consumo también de grasas lubricantes y de otras aplicaciones. Entonces, la demanda de litio, así como la demanda de otros commodities, se ve afectada. Y cuán profundo va a ser esto va a depender de cuán permanente sea el impacto sobre los ingresos. Y, en el fondo, si vemos que el impacto sobre el desempleo es muy profundo y los ingresos de las personas caen por mucho tiempo, y de cómo también sea la recuperación. O sea, mucho se habla de si la recuperación va a ser como una U, como una B corta. Dependiendo de eso también va a ser cómo va a impactar. En términos más concretos, nosotros el ajuste que hicimos para este año fue importante. O sea, si yo veo mi proyección antes de COVID, es decir, diciembre del año pasado, nosotros estamos proyectando que la demanda crecería un 12% este año. Sin embargo, ajustándola con efecto COVID, nosotros estamos proyectando, estimando que la demanda caería entre un 1,5 y un 4% este año. Entonces, el ajuste es importante. Perfecto. Y a nivel de precio del litio, como el precio de venta de litio, hidróxido, carbonato, etcétera. Sí, bueno, efectivamente. Bueno, comentar antes que ya veníamos viendo desde fines del 2018 una caída importante en precios. Nosotros lo que hemos dicho es que esto ha sido un proceso más bien de normalización. Recordemos que en el 2016 y 2017 los precios alcanzaron niveles máximos. Hubo un crecimiento en precios bastante explosivo, que fue más allá que los fundamentos de la industria. Entonces, lo que evidenciamos durante todo el año pasado fue una caída en precios que tiene más relacionado con una normalización de precios. En el fondo que, bueno, cuando las perspectivas están muy positivas, entran más productores o hay expansiones, hay aumentos de capacidad y obviamente eso tiene un impacto en precios. Entonces, en ese contexto llega esta pandemia con un contexto ya de precios débiles. Entonces, obviamente esto acentúa ese proceso y lo que vimos durante el primer trimestre del año, si uno lo ve con los precios de exportación, cayeron de manera importante. Incluso uno ve precios que están cercanos a los costos, que eso no lo veíamos hace muchos años. Entonces, obviamente sí tiene un efecto en precio porque además de tener una demanda más floja, teníamos por el lado de la oferta de los productores, había acumulación de inventario. El año pasado se acumularon inventarios. Entonces, obviamente eso se va desestoqueando, pero con precios más bajos. Ahora, ¿qué esperar para los precios a futuro? La verdad es que es bastante incierto. Nosotros creemos que todavía hay espacio para que los precios sigan bajando, pero obviamente el mercado se va a ir regulando. Es decir, a estos precios probablemente haya, digamos, un mayor desincentivo a nuevas expansiones. También vimos durante los primeros meses del año que hubo menor producción en China, que China sabemos que se afectó los primeros dos meses del año principalmente por la pandemia. Entonces, eso también debiese hacia fines de año ir equilibrándose un poco lo que es esta demanda más floja con menor producción. Perfecto. ¿Y cuándo podríamos empezar a ver precios más altos en el litio como ocurrió hace un par de años? A ver, es difícil pensar en precios más altos, los mismos precios, digamos, de 2016 o 2017, de 15.000, 16.000 dólares. Yo creo que esos precios no los vamos a volver a ver. A ver, es difícil decir sí o no, pero yo le asignaría una probabilidad muy baja de ocurrencia a ese escenario de precios tan altos, tan explosivos. Lo que sí, a ver, la electromovilidad es algo que en el fondo que está, que va más allá. Hoy día todo el mundo está pensando cómo salir de esta pandemia. Pero los objetivos de la electromovilidad, ¿por qué la electromovilidad responden a objetivos que tienen que ver con el cambio climático? Y esos no se han modificado. Eso sigue siendo una preocupación. Hemos visto que el gobierno alemán anunció un paquete billonario de medidas para la reactivación y dentro de eso considera el apoyo a la compra de autos eléctricos. Entonces, lo mismo que el gobierno chino. O sea, en el fondo, quizás lo que vamos a ver producto de esta pandemia es un retraso, a lo mejor en proyectos o en la entrada de nuevos modelos de autos eléctricos. Pero si uno mira desde el punto de vista de largo plazo, o sea, después de 2030, esto va a estar. ¿Y esto qué significa? Que la demanda de litio, de químicos de litio, en particular carbonato e hidróxido, debiese crecer en promedio a un 12 a 14% promedio por año. O sea, eso es 3, 4 veces en lo que crece la economía global en periodos normales. Ah, no, periodos de crecimiento, no periodos de recesión, por supuesto. Entonces, si es que la capacidad productiva y la oferta no es capaz de crecer a ese mismo ritmo, por supuesto que debiésemos ver presiones al alza en precios. Pero, te repito, o sea, precios como de los 15 mil dólares, 16 mil dólares que se dieron del carbonato de litio, es difícil. Perfecto, y para ir cerrando, me gustaría saber cómo está posicionado Chile actualmente como país segundo productor de litio en el planeta y también con las mayores reservas, tengo entendido. ¿Cómo está posicionado frente a otros competidores como Bolivia o Argentina? A ver, hoy día, Chile sigue estando bien posicionado porque, si uno compara la estructura de costos de la industria, Chile sigue teniendo, digamos, la ventaja de que tenemos, como dices tú, las mayores reservas del mundo de litio están acá, en nuestro salario de Atacama, y también hay otros salares, por ejemplo, Maricunda, que también es un salario bastante interesante, pero no solamente tenemos la mayor cantidad, sino que la mejor calidad de esas reservas, en términos de concentración de litio-potasio, en términos de otros minerales que son atractivos o que son, por ejemplo, en el caso del carbonato de litio y el magnesio, es como un contaminante la producción de carbonato de litio y nuestro salar tiene una relación magnesio-litio baja, lo cual es una ventaja, por ejemplo, en comparación con el salar de Uyuni en Bolivia, estamos en el desierto más árido del mundo, por lo tanto, tienes una tasa de evaporación bastante alta, o sea, por donde lo mires hay ventajas, y eso, eventualmente, en un escenario de precios más deprimidos, de precios más bajos, siempre va a tener una ventaja porque te va a permitir tener igual márgenes, en comparación con los competidores, que hoy día el principal competidor en el fondo es China, que hoy día es el principal productor de químicos de litio, pero que los chinos lo que producen en el fondo es a partir de mineral, de roca, de fórumeno, que hoy día lo extraen en Australia, entonces que tienen una estructura de costos distinta. Entonces, desde la perspectiva de los costos, Chile sigue teniendo una ventaja. Ahora, las almueras son complejas, entonces, obviamente, los procesos, las expansiones, por ejemplo, de capacidad, no es de llegar y decirse, es que de un día para otro aumento al doble, porque la química de las almueras es compleja, y eso es lo que hemos visto en Argentina, por ejemplo. Argentina, proyectos nuevos, pero que cuestan en alcanzar su capacidad, porque una cosa es, no sé, cuando se planifica el proyecto y se hace la campaña de exploración y se modelan los procesos, pero después comienza la producción y se dan cuenta que es distinto. Entonces, es bien complejo y en eso Chile tiene una ventaja, tenemos muchísimos años de experiencia en producción a partir de la San Mora, y obviamente los desafíos están relacionados con mantener la sustentabilidad del entorno, yo creo que hoy día, cada día esto es más relevante, y en el fondo para el consumidor final o para el fabricante automotriz que está preocupado de que el auto no emita gases con efecto invernadero y por eso no estamos moviendo hacia la electromovilidad, la preocupación ahora es algo más global, es la trazabilidad de todos esos materiales, de todos los componentes. O sea, ¿de qué sacamos, por ejemplo, con tener un auto eléctrico que no emita CO2, pero si la matriz energética que alimenta la electricidad en el fondo es basada en carbón, por ejemplo? Entonces, en el fondo el desafío está en mantener la sustentabilidad, que no solamente tiene que ver con el tema medioambiental, sino que es un tema súper global, tiene que ver con el tema del agua, tiene que ver con el tema de las comunidades, en el fondo es un tema súper global. Yo creo que Chile está bien posicionado desde esa perspectiva, en comparación con sus competidores, y el desafío está en seguir haciéndolo, en poder aumentar la producción, porque el mundo va a necesitar más litio. Entonces, tenemos que ser capaces de poder seguir también produciendo más, y obviamente de manera sustentable. Perfecto, te agradecemos mucho tu tiempo, Daniela, y por haber estado con Minería Chilena. Un gusto, que tengas un muy buen día. Igualmente, que estés muy bien. Chao. Gracias, chao.